Y bien amigos, ahora sí aquí en Titulares y Más, el gusto de recibir al Golden Boy, Oscar De La Hoya. Bienvenido Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer, de verdad, estoy muy contento de estar aquí. Oscar, a 98 días de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, tú estuviste en Barcelona, ganaste medalla de oro. ¿Qué pasa por la mente de esos atletas? ¿Qué pasaba por la mente de Oscar De La Hoya cuando faltaba tan poco? Yo creo que ya están ansiosos de que ese día llegue donde están tocando el himno nacional de su país, donde están caminando por la parada, la apertura de los Juegos Olímpicos. Pero ansiosos sí, pero entrenando más fuerte que nunca, para asegurarse que tienen que ganar esa medalla. Pero a la vez es la etapa más importante mentalmente para un atleta, porque no quiere estar sobreentrenado y quiere llegar al mero momento en los Juegos. Y quiere llegar al pique en el momento de enero. Exacto, llegar en el momento cumbre. ¿Cuál es tu experiencia en lo personal, camino hacia esa medalla de oro y sobre todo cuando se alzó la bandera, obviamente la pone en el cuello? ¿Qué memoria tienes de esos Juegos Olímpicos? Fíjate que cuando gané, cuando peleé contra, era Marco Rudolf de Alemania y lo, como ven ahí, este, lo dominaste, lo dominé, este, pero cuando estaba yo recibiendo la medalla de oro, ok, escuchando ese himno nacional, no tenía, no tenía, no tenía emoción. Yo estaba, no sabía si llorar, no sabía si estaba alegre, feliz, contento, porque esa medalla se la dediqué a mi madre. Entonces yo no tenía emoción, yo estaba como en shock, ¿no? Pero ya cuando bajé del cuarrilátero para que me entrevisten, ahí ya me pegó, ya lloré como niño. ¿Tú te acuerdas quién te puso por primera vez Golden Boy? Mi tío. ¿Tu tío? Un tío mío estaba mero arriba viendo las peleas y este, cuando gané me dijo, ese es mi Golden Boy. ¡Wow! Y ahí se quedó. Oye, Oscar Pelodi, vamos a hablar ahora de la gran pelea que estamos por vivir este 7 de mayo, un día antes de mi cumpleaños, por cierto. Exacto, exacto. Ok. Canelo Can, American, que en Europa, en Reino Unido es una súper estrella y del Canelo ni se diga, el Canelo es una estrella en México y en Estados Unidos. En el mundo entero. A mí me encanta ver estas peleas porque siempre hay buenos trancasos. Oscar, háblame, ¿cómo ves este encuentro que se ha hablado mucho de la velocidad de American y el poder de Canelo? Exactamente, la velocidad, el poder, por ejemplo, la velocidad siempre le ha dado problemas al Canelo. Cuando peleó contra Erislandi Lara, un cubano bastante rápido, mucho movimiento lateral, le dio problemas al Canelo. Mayweather le dio problemas al Canelo. Así que la rapidez es un problema muy grande para el Canelo. Así que Amir Khan es más rápido que Pacquiao o Mayweather de cualquiera. Así que va a ser una pelea difícil. Pero obviamente estamos cruzando los dedos que el Canelo en el octavo, en el décimo asalto, quizás lo pueda conectar con un golpe y meterle mucha presión y quizás noquearlo. Así que va a ser una pelea bien interesante y muy entretenida. Oscar, ¿cómo fue esa experiencia de pelear con un ícono como Julio César Chávez? Oh, no, olvídate. Julio César Chávez sigue siendo mi ídolo, sigue siendo el rey del boxeo y pues mexicano. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia fuerte para mí, para mi familia, porque Julio siendo el rey mexicano del boxeo y de ganarle, de pegarle, fue bastante difícil. Me dolió, de verdad me dolió. A mí también me dolió, como mexicano te lo digo, ver perder a Julio me dolió muchísimo. Y hasta este día mi papá me dice, pero ¿por qué le pegaste a mi hijo? Bueno, cosas de la vida. Oye, ahí vemos tu celebración, pero yo también te quiero decir algo y no es porque estás aquí. Yo te vi ganarle o casi empatarle a Floyd Mayweather esta pelea. Te lo juro, yo la vi pareja. Fíjate que un boxeador cuando tú peleas con alguien y ya suena la última campana, inmediatamente tú te sientes como que si ganaste o perdiste, tú sientes esa emoción. Yo sentí como que gané. Yo también. Y honestamente fue una pelea así cerrada en donde la decisión pudiese ido a cualquier... Un empate o algo así. No, pero lo más malo de esta situación que sucedió, que la gente no sabe, yo tenía una cláusula en un contrato de una revancha, ¿ok? Por un año. ¿Y qué hizo Mayweather? Se retiró por un año y un día. Para evitar entonces enfrentarse una constitución contigo. Oye, Oscar, te queremos agradecer enormemente que hayas venido con nosotros, pero te vamos a volver a invitar para que hables de la de Golovkin o de la que venga en un futuro. Eso es de seguro. ¿Y de su regreso? Claro, de regreso. ¿Y de tu regreso, tu contacto? Sí, sí. Una pelea contigo, compadre. Conmigo, dale. Oscar y yo. Muchas gracias, Oscar. Órale, gracias. Continuamos con más. El Golden Boy que habló súper bien de Canelo. Habló en su futuro. Excelente, excelente condición física. Yo quiero ver una segunda pelea con Tito Trinidad. La primera pelea con Tito Trinidad. Vamos a ver. Gracias por ver el video